Bueno, vamos a bailar el tema que nos dice Solamente nos restan dos temas Y viene ya la participación para cerrar con broche de oro Otra vez, cabrón cobra re caro y todavía te haces del rogar Bueno Vamos a dedicar ese tema a todas las chamacas Que cuando quieren un beso para la trompita Tu boquita Y César Juárez La cumbia de las trompuditas Así como la hermana del bombe trompuda Y escucha que sabor Ritmos 3, 12 Grilin, Sommer, Violín, Doge Inseparable forever, Matos, Guine La Habana, Panamá, CBL Queco, Dani, Chucky, Nolo Titana de la Reforma, Miki Sombra, Calabi, Garo, Yarnas de la Magdalena La Telulco Paramata y sonido fantástico La Chambarra De Quintana de la Paz Juras Internacionales Le gustan a mi compadre Imaginaria Plus, Comedín, San Pablo Demos Cantelulco, Morro, Márquez Juras de Cumbia Todos los chavitos Gracias, gracias Mi amor, te quiero disfrutar Uno, dos y tres Pura banda, primos Tres, doce Marcos, Matos y la Rubia Salsera Hijo de Caro Quintero Mucho, mucho más Esa boquita Que rica, rica está Rica, boquita Mi amor, te quiero disfrutar Sallaga, Gaper, Doñazo Chamacos, Killer Y pichas, Lalo, Noe, Buki Mucho, mucho más Cezana Cabana, La Barra Maldito, tres, cinco, en la y siete Marcos, qué rica, rica Producciones Baby, Tepeyango Chavitos, Gracias, El Melón, Paleta Pedálicos, El Amorelo Tremendos Verdugo, Zuki Tavo Ale, Zacatlán, El Sur 13 Patas, Vida, La Yocota, Enquil La Aire, Su Amor, Alma Pérez Mandan machos, Locos, Conquita, Guadalupe Mi amor, Vianney Mi amor, te quiero disfrutar Whatever Toda la noche va Fami, Fania, el 97, Ingeniero Siempre faltaba de corazón Dame más y mucho, mucho más Esa boquita que rica, rica está Esa boquita Pecaña Marihuana Dicajo de Carlos Quintero, Sapalla del Monte Llevamos sin parar La bola Coronavirus Horror más Esa boquita que rica, rica está Dalí, Maso, Amor Lupica Unión Panamera Británico Chamacos Chile Fernando Alex Ryan Deva Coche para Belcheto Zorgonia Gachi de la Tlaxcala Zorzón 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 Rivas 312 Conejo CBL Y Ernestocho Morocho Todos los niños del corazón de Ángel Ese cocorrete Que regresa a las andadas Niños del madroso, Pollo Miguel, Dova, Luquimanía ¡Sigue! ¡Ricora de Cumbia! Como siempre, Canalitos 13 ¡Alma Sonidera! Mi amor, te quiero disfrutar Toda la noche vamos sin parar Más y más y mucho, mucho más Esa boquita que rica, rica está ¡Venga, amor, te quiero disfrutar! ¡Su novia! Toda la noche vamos Torres, Gemela, Perra, Lobas Michelano, Agüera, Torito ¡Márgaro! Pancho, Taques, Locos, Botis ¡Sácatel con tacos! ¡Samagos, Kiel, gracias! ¡Sayaka, Sevele! ¡Es la noche, El Nano! ¡Ya lo despertamos! ¡Venga! ¡Rayao! ¡Tamor, tamor! ¡Fan, fuan, 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 fuan! Todos los chamacos, Luquis El Poro Magnita 357 Diciendo salud Chabagama Esa boquita que rica ¡Lumas, mi Mariano, es Luka! En mi amor te quiero disfrutar Titanes de la Reforma Vicky, Rieki Libi, Sombra Perro Osa Fandamero Alina, hijos de Caro Quintero Roja como las rosas Vende como las hojas Esa es la más hermosa Gamble, Sayaka, Sampique Super Verde Échale un flamazo, ingeniero Horror Plus fue el último, chavitos, gracias Fábiga, Carlos de Peña El Mudo Chapaco, USA Qué bonita playera Las últimas playeras En la capa roja Playeras de colección ¿Dónde estarás, quieres? Se va Se va, se puede Quiero saludar a los reyes del planeta Niño Mar, Tomas La China, La Pulga, Yanet Saludamos a nuestros canales del sonido legendario Mr. Junior Hermanos Torres y el sombrero de Colombia Tú le verás con la papaya Vamos a irnos con un tema para el coco rojo Y todas sus secretarias Y todas sus secretarias que ya tienen cabina Ay, wey No trabajas Pero mira Ya te seguidoras tienes Desgraciado Te vamos a pagar Primo sin amor 312 Somer Quilino Battle Para Chamacos Luquis Vete a bailar ya Licenciado Aunque sea un tema Chamacos Luquis Pásame el saludo Niños del futuro Tarzán